A ver, aquí tengo esto que es una cosa que se me antojó, lo compré en Maquillaglia y en la colección estas de los Lip Smakers de Tabacola y Fanta y todas estas cosas. Bueno, ahí tengo la paleta de cargo sola y solitaria, ¿por qué? Porque no me gusta nada y bueno, ahí la tengo, a ver si la gasto, voy colocando cosas. Bueno, aquí tengo todas las paletas de Zoeva, que tengo 1, 2, 3, 4 y 5. 5 paletas de Zoeva, aquí tengo las de Sleek y esta es una de Costa Lecce que me estoy haciendo, que me la compré vacía para hacérmela con las sombras de MAC, o sea que solo tengo 2, porque la otra que tengo chiquitita para esta de 26 milímetros es de una colección y paso de sacarla del packaging. Estos son los Jumbos que tengo de NYX, que bueno, que en un principio sí me gustaban mucho, pero después me hace un poquillo de pliegue, así que estoy haciendo inventos y conjeturas para ver si lo puedo hacer de otra manera para que no me salgan pliegues. Bueno, aquí tenemos, aquí tenemos las pestañas postizas, que voy, la primera que saco es la más así natural, para el día a día, ¿eh? Y bueno, a ver, nunca me he puesto pestañas postizas, pero como quiero empezar a ponérmelas, pues hija, vamos a empezar así, el dúo que también me lo he comprado. Bueno, aquí tengo los paint, estos de L'Oreal, los de HIP, de L'Oreal, y ahí tengo la paleta de Urban Decay, que también está sola, solitaria, pero no porque no me guste, sino por todo lo contrario, me encanta, y bueno, estoy experimentando con esos colores para la boda que tengo en mayo, que muchas de vosotras lo sabréis, porque tengo una boda en mayo, y nada, mis niñas lo saben, que son las que están siempre ahí en el Facebook conmigo, y si queréis saber más, pues nada, me agregáis al Facebook y ya os vais poniendo el día. Bueno, vamos a por el siguiente cajón, que yo con una manita sola no puedo. Bueno, el tercer cajón, uno, dos y tres, es este el de las uñas. Bueno, pues ahí tengo un estuche de Mabala, que es para las uñas así débiles y frágiles. Débiles y frágiles es lo mismo, pero finas y frágiles no, uñas finas y frágiles. Bueno, pues esa es la solución de Mabala, que a mí la verdad no me vale para mucho. Este es el cajoncito que tengo con los esmaltes, tengo de todo un poco, la verdad. Tengo de Aiko, tengo de Kiko, tengo de este, que es una larga historia, pero me los consiguió mi chico. No los uso mucho, el que más uso es este, es un rojo muy muy bonito. Y estos son tipo más así, más clasicones, ¿no? Pero bueno, que los uso también, la verdad que combinando los dos está guay, haciéndote dibujos y todo eso. Muy bien. Limas y aquí diréis vosotras, crema de pies ultra hidratante. Bueno, pues esta crema me viene muy bien para los pies, para los codos y para las manos. Bueno, el quitasmalte de Deli Plus, que la verdad que a todo el mundo le gusta, pero a mí no me gusta demasiado. Este de Essence, que increíblemente me encanta, vale 99 céntimos y aparte es que me encanta. El nail art de Conan, que esto me lo regaló mis chicos, me llegó a casa así sorpresivamente. Y bueno, mis chicos me lo regaló, que me encantó un cielo y siempre me está comprando cosillas que ve. La verdad que son detalles que gustan. Tengo un alcohol en gel, que bueno, siempre viene bien. El agua de avena de Deli Plus, que la uso muchas veces para fijar el maquillaje. Un resto que tengo de desmaquillante de ojos, es buenísimo, 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 pero también es verdad que el precio se sube. Ahora estoy probando otro, ya haré un vídeo y os lo comentaré. Uy, voy a piñón. Bueno, respirando, quita esmalte de estos instantáneos, voy a meter el dedo y ya está. Siempre tengo tijerillas y cosas de estas y estas son las pastillas hidratantes para las uñas de Deli Plus. Bueno, el tercer cajón, he ido a piñón, ya lo sé. Bueno, si queréis que os enseñe los de estos de uñas, ya os lo enseñaré y haré un vídeo demostrativo. Bueno, vamos al siguiente cajón. Uy, he podido con una mano. Bueno, el cuarto cajón, como podéis observar, está el pobre solitario, solitario, solitario. Y bueno, pues no pasa nada, ¿no? Porque tampoco es plan de dejarse el sueldo en eso. Esto es una caja de zapatos, ¿veis? ¿Qué tenéis más chulos? Tenía yo el año pasado. Y bueno, que pillé de una oferta de estas de páginas tipo Privalia, Bybit y todas esas cosas. Que salen muy baratitos. Esto es un de estos de comodines que Merche me mandó. Muchísimas gracias, Merche. La verdad que me ha hecho mucha ilusión, de verdad. Me pongo muy tontilla. Gracias, de verdad. Muchas gracias. Además, me viene súper bien. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, aquí tengo muestras de cosas que mandan, de las revistas, de esto de Clinique. Del tema de las espinillas y tal, que a mí ya de repente no me sale ninguna. Muestras, muestras, muestras. Aquí las muestras de las revistas y todo eso, ¿vale? Aquí tengo el limpiador de brochas de MAC, que no sé si se ve. Esto es una muestra de una crema de Bulgari, que me dieron... No lo vais a creer, me lo dieron en el corte inglés, pero fue con trucos. Conocí al encargado del tema de perfumería, porque era amigo de mi hermano. Y me vio y me dijo que me dieran... Bueno, en esta lata... No me enrollo más. En esta lata... En esta lata tengo todas las muestras de colonias estas que vienen en este formato. Porque como son de cristal, me da una cosilla mala tenerlas por ahí y se me pierden y tal. Entonces, la vez que quiero probar algo, vengo aquí... Tengo de hombre también para mi novio. Vengo aquí, escojo la que sea, me la echo en el monedero y... Y así voy viendo cómo... Cómo funciona esa colonia a lo largo del día, ¿vale? Y bueno, y aquí lo que tengo es la de Terry Muller. O sea, originariamente venía así. Con un gel o una crema y la colonia. Bueno, pues esta no la he usado, porque a mí esta colonia no me da mucho. Y... Y... Y esta. Siguiente cajón. Bueno, el siguiente cajón de que va, pues va de separadores de estos de tipo cocina. Aquí tengo dos. Eh... Algodones de Dilly Plus ahí a punta pala. Eh... Las brochitas que no uso. Eh... Los... Eh... Esponjas de estas. De maquillar. Esto es una lata de Nivea que está vacía, pero la quiero usar como separador de barras de labios redondas. Vienen muy bien. Y bueno, esto es una tapa de uno de los cestillos que tengo con las gomillas del pelo. Y este separador también, que es de tipo Ikea. Y eso es lo que tengo aquí. Y en el último cajón, que el último cajón sí abre bien. Cosas de la vida. Tengo la manta de Zoeva de brochas, que esta me la regaló mi novio también. Tengo bolsitas. Aquí tengo un pareo que... Vosotras diréis, ¿para qué lo pones ahí? Bueno, pues lo puse ahí y punto. No, no tiene mucha historia. Aquí hay una cartera también de estas de las revistas. Neceseres, bolsitas chicas, por si tengo que mandarle algo a alguien, pues lo mando ahí. Una bolsa que me dieron en el Sephora, súper grande, muy bien. Y un neceser. Esto, este cajón es el de los neceseres. Bueno, pues he ido a piñón. Lo he intentado, que no se haga muy pesado el vídeo. Bueno, pues nada más. Si queréis que os enseñe algún... No voy a quedar quieta, voy a respirar. Si queréis que os enseñe algo así más especial, como las sombras o yo qué sé, lo que vosotras hayáis visto por aquí. Ah, bueno, perdón. Esto no lo he dicho. Estas son sombras en crema. Tengo dos de Shiseido, una de Dior y las dos de MAC. Bueno, pues nada. Si queréis que os enseñe algo más así, pues ya me lo decís vosotras. Ya hago una cosa así más específica. Y nada. Au. Ay, mi pedito. Niñas, espero que os haya gustado. Que lo hayáis disfrutado. Os suscribís por aquí arriba, más o menos. Supongo que estará. Y sí, tengo heridas por todos lados. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Y un besito para todas. Chao. Chao.